El vino y la cultura como formas de vida son inseparables y la literatura ha dejado testimonio de ello. Los poetas desde la época de Gonzalo de Berceo saben que su trabajo por lo menos merece el reconocimiento de una copa de buen vino. Antonio Machado sabía que la palabra vino rima con la palabra camino y por eso suele aparecer así en su literatura. Y en los caminos hay mesones y en los mesones se sirve vino como signo de hospitalidad, de confraternidad, de descanso. Compartir es uno de los valores que certifican la convivencia y que le dan razón de ser al esfuerzo de las instituciones y que le dan sentido a la cultura. Por eso para nosotros es muy importante celebrar el vino de los poetas gracias a la colaboración con la Federación Española del Vino y con Santiago Vivanco, ese enamorado de la poesía que se nos ha hecho cómplice. Hace dos años le hicimos un homenaje al vino y a la poesía gracias a la oda al vino de Pablo Neruda. Fue un legado, porque los legados de aquí no tienen voluntad de conservación, sino de celebración y de relación continua. Pues hace dos años se hizo este legado de la oda al vino. Ahora se cumple, que dos años, lo que cabe en una copa de vino y lo que cabe en una conversación y todo lo que cabe en dos años. Ahora se cumplen los dos años y vamos a pasar en primer lugar a abrir nuestra caja 1458, donde se conserva la oda al vino de Pablo Neruda para proceder a devolverla a su propietario, Santiago Vivanco. Gracias. 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 Y ahora vamos a proceder al nuevo legado. a la cultura del vino y a la poesía a través de otro poeta al que queremos homenajear, Mario Benedetti. Celebramos este año el centenario del nacimiento de Mario, un poeta referente para la literatura uruguaya, para la literatura hispanoamericana y, desde luego, para la literatura española. Él tuvo durante muchos años domicilio aquí en Madrid y se convirtió en referente de muchas cosas para todos nosotros, para todas nosotras. Y, en ese sentido, pues, perpetuar nuestras relaciones haciendo que pase el legado de las manos de Pablo Neruda a las de Mario Benedetti nos hace especial ilusión. Le cedo la palabra a Emilio Restoy, vicepresidente de la Federación Española del Vino, después hablará Santiago Vivanco y, después, cuando se haga el legado, pues, le cederemos la palabra a nuestro ministro, a Luis Planas, para que nos haga el honor de cerrar el acto. Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Santiago, porque realmente eres el gran artífice. Simplemente comentar muy rápidamente, desde el punto de vista de la Federación Española del Vino y del Mundo del Vino, que creo que no puede ser más adecuado hablar de cultura y hablar de vino en la misma frase. Lo estábamos comentando antes, si la cultura, gran parte de la cultura es compartir, compartir ideas, compartir momentos, compartir opiniones, acuerdos o desacuerdos con las personas, prácticamente una parte muy importante de esos momentos se hacen, se suelen hacer en una mesa, una copa de vino. Creo que el tema del vino, la gastronomía, la cultura, son cosas totalmente unidas. Y, además, en este tema concreto, el tema del Instituto Cervantes, el tema de la construcción de lo positivo o lo más positivo, lo mejor que tiene España, la marca España. Estaba viendo en el tema del Instituto Cervantes la EINE, el tema del marca España. Es que realmente hay una gran unión y los trabajos, lo que estamos haciendo conjuntamente en los diferentes centros Cervantes, los 87, o gran parte de ellos, uniendo y maridando, nunca mejor dicho, el vino y la cultura española, es un acierto y un acierto que creo que debemos mantener en el tiempo. Y, una vez más, Santiago, darte las gracias por tu pasión, porque esto claramente es pasión, y por la generosidad que demuestras para con todos. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Sí, y muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad. Gracias, ministro. Gracias, Luis. Gracias a todos. Pues, si para mí fue algo ya precioso, para mí y para la familia Vivanco, porque la Oda Albino es un documento que está guardado en el Centro de Documentación de la Fundación Vivanco, ahí en Briones, y es uno de nuestros tesoros, allí del Centro de Documentación. Es un poeta, pero con un poeta, pero con una profunda expansión universal. Neruda es un poeta universal. La verdad que las muestras que he visto de cariño y admiración hacia él han sido enormes en todo el mundo, en mis años de coleccionismo y de búsqueda de material de Pablo Neruda. Y Neruda no entendía la vida sin el vino. Lo mismo que no lo entendía la vida sin el vino de Mario Benedetti. Mario Benedetti, a mí me sedujo de Mario Benedetti, lo mismo que de Pablo. Yo creo que, dentro de los poetas, no sé si lo compartirás, Luis, pero creo que están los premios literarios, pero yo creo que el gran premio para un poeta, y Mario y Neruda lo tuvieron, es que la gente en la calle se sepa los poemas de memoria. El llegar al pueblo, el ser el poeta del pueblo. Y los dos, yo creo que son los dos grandes poetas del pueblo. Y lucharon y dieron la vida por eso, por su poesía y por llegar a cada rincón. Y son poemas que se celebran, que se recuerdan en bodas, en momentos difíciles. Es fácil citar a Neruda y a Mario porque hablaron de todas las necesidades y todas las condiciones humanas. Y claro, Mario también habla del vino. Y Mario le daba una importancia al vino muy grande. Voy a terminar con un poema porque creo que puedo expresar mucho mejor Mario Benedetti. Puedo expresar mucho mejor que lo que yo diga. Pero sí que he traído una botella, que no se va a depositar, pero es un recuerdo de cuando fui a Montevideo. Al poquito de fallecer Mario Benedetti no pude ir a su funeral y al poco tiempo pude acercarme a Montevideo. Me fui al cementerio del buceo, estuve en su tumba y estuve recorriendo sus casas, fui a hablar con gente todavía que lo conocía, que lo conoció. Y me fui a comer a su restaurante, al restaurante de todos los días en frente a su casa, cuando estaba en Montevideo y no estaba en Madrid. Y en ese restaurante le pregunté al dueño, digo, ¿qué bebía Mario? Y me dice, ¿no? Todos los días se bebía una botella de estas pequeñitas. Yo creo que es un formato muy bueno y yo creo que una proporción ideal para todo el mundo. Y yo creo que con la salud del vino, la salud y eso va perfecto, ¿no? Este tamaño de botella. Pues esta botella de Tanat, de la variedad uruguaya, este vino es el que tomaba cada día Mario ahí comiendo en frente de su casa. Y creo que esa costumbre y el vino para él era importante porque para el hombre y para la vida y para disfrutar de la vida y los amigos es importante el vino. Y voy a citar un poema que creo que expresa muy bien todo lo que estamos viviendo. El saludar al ministro, recuerdo que la verdad es una cosa muy especial, ¿no? Que se te convierta en protocolo, el saludo con el codo. La verdad que cuesta y cuesta mantener las distancias con gente que quieres y gente que admiras. Entonces, Mario escribió un poema que creo que alguno de ellos, alguno de ustedes seguro que lo conoce, No te rindas. Y verán el final con el que termina, por lo menos mi final, porque no voy a leer todo, pero es un final donde une lo que estamos aquí hablando. La literatura, el vino y el amor, que creo que no hay nada más importante. El amor es lo más importante, pero si lo acompañas de vino tiene otra dimensión. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas si la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto. Gracias. Gracias. Lo que se va a meter son fotografías postales dirigidas a su madre, a su hermana, correspondencia, donde habla de sus andatas y de sus conferencias, y pues tal vez es un maravilloso que es tanto el revaluador. Hay una fotografía de Mario con 11 años, con un racismo de igual, y con un racismo de la vida. Gracias. Pues nos hace el honor de cerrar este acto Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, director. La verdad es que esta tarde se encuentran aquí tres de mis, yo diría que interlocutores favoritos, ¿no? El Instituto Cervantes, del cual no soy interlocutor, pero me gustaría serlo secretario general y muy pronto. Que podamos hacer, como nos prometimos hace un tiempo, alguna actividad junto. Digo siempre en broma con el ministro de Cultura, que yo soy ministro de Agricultura, pero que siempre estoy dispuesto a jugar ese papel, si hace falta, en apoyo de la cultura, y evidentemente, y lo quiero decir firmemente, que podamos hacer alguna actividad conjuntamente con el Instituto Cervantes. Con la Federación Española del Vino, vicepresidente, director general, ¿qué voy a decir? Hoy hablamos prácticamente de forma continua y es un interlocutor natural del ministerio en toda la actividad y especialmente en un sector tan importante para España. Y también con la Fundación Vivanco, Santiago, es un gran placer el poder estar aquí. El tiempo pasa muy rápido. Me acuerdo, acababa de tomar posesión como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando creo que fue el primer acto, con la Asamblea Anual de la Federación Española del Vino y este acto aquí en esta caja de las letras, que es un lugar tan insigne y tan particular, en el que hoy parecemos todos disfrazados como si fuéramos asaltantes de esta caja. Asaltantes desde el punto de vista de lo que nos une, que es la cultura, y el buen espíritu, y el buen acero, y el corazón. Y, bueno, pues han pasado dos años, ¿no? La verdad es que a esa oda al vino de Neruda, de Pablo Neruda, pues hoy le gajo estos documentos de Mario Benedetti, pues sinceramente, en cuanto me enviaste la invitación, quise estar aquí con vosotros. Realmente un gran reconocimiento a la Fundación, Santiago, a toda la familia. No solo hacéis un gran vino, no solo representáis a una gran denominación de origen, sino que además hacéis algo que me parece muy importante, que es todo lo que está en torno a la cultura del vino. Y este es un momento muy particular, ¿no? No solo llevamos estas mascarillas, ¿no? Sino que estamos atravesando realmente una pandemia, un momento muy difícil. Y en ese momento muy difícil, me gusta decirlo, una vez más, hoy en voz alta, pues agricultores, ganaderos, pescadores, todo el mundo que está vinculado al mundo agroalimentario se ha comportado magníficamente. No nos han faltado ni alimentos ni bebidas. Y yo creo que tanto en este caso a los viticultores como a los bodegueros, pues lógicamente hay que darles, hay que daros ese reconocimiento. Tanto es así que el vino se consume sin duda en privado, familiarmente, entre amigos, pero esta limitación de la actividad social y del contacto familiar y amical ha hecho que lógicamente su consumo haya disminuido, sobre todo porque dos tercios, más de dos tercios, la federación me lo puede explicar muy bien, lo hemos hablado, pues se consume en restaurantes y en bares, que son lugares por su naturaleza misma sociales y donde las personas, como decía muy bien Luis hace un momento, compartimos en este caso pues un vino y también ideas, pensamientos, sentimientos y todo lo que rodea a la condición humana. Por lo tanto, hemos intentado desde el Ministerio, pues, y se siempre se supone que un ministro debe mencionarlo y lo menciono, llevar adelante, pues, un programa con fondos europeos de los cuales no les voy a cansar en las cifras y en la magnitud, pero que sin duda conocen los presentes en relación al apoyo de esa situación y sobre todo algo que me parece muy importante. Y lo decía Emilio, lo decía el vicepresidente, que es un poco la proyección exterior, ¿no? Me preocupa mucho el día después, ahora que iniciamos, crucemos los dedos, momento de recuperación. Por tanto, a este programa se va a añadir también acciones singulares de promoción, de promoción particularmente en Europa y en el resto del mundo de ese excelente vino que producimos, ¿no? Decía un poeta que me gusta mucho, desgraciadamente fallecido recientemente, a principios del XVIII, Pablo García Baena, ¿no? Que el vino es un regalo de los pueblos cultos. Y yo lo creo así, que realmente es un regalo de los pueblos cultos. Y además, en su variedad, yo creo que refleja también la variedad de los géneros literarios. Por ejemplo, a mí, lo confieso, unir vino a lectura me parece fundamental. Yo al menos uno, muchas veces, muchísimas veces, el vino a la lectura. Por ejemplo, yo antes de comer, a partir de una una británica a las 12 de la mañana, de Madrid, no de Londres, que es a la hora que abren los pubs, yo, pues, recomendaría claramente un fino de Montilla Moriles, por ejemplo, que es, yo creo, un vino que es perfecto para antes del almuerzo, o bien, pues, un palo cortado, que también yo creo que refleja muy bien ese momento anterior. Después del almuerzo por la tarde, me iría a mi abuela, me iría claramente a un Pedro Jiménez, que yo creo que es un momento fundamental. Y evidentemente, cómo no, cómo no, a partir de un cierto momento de la tarde, ya pasaría, pues, a un gran tinto, a un gran rioja, que sin duda sería el maridaje perfecto de esa situación. Yo creo que esa combinación entre la literatura, la lectura, en mi caso, y el vino, supongo que la escritura, no, Luis, es mucho más difícil, sin duda, su consumo, mientras uno está concentrado en escribir un bello poema o una bella prosa, pero creo que efectivamente refleja, pues, un saber hacer. Ahora mismo acabamos, hace un par de semanas, de lanzar una campaña de promoción de los productos agroalimentarios españoles, incluido, lógicamente, nuestro vino, que hemos titulado El arte del saber hacer. Y la verdad es que aprovecho esta tarde esta comparecencia pública para decriptar lo que hay detrás de esa campaña, porque, aparte de promocionar lo que bien hacemos, bien producimos, todos los actores del sector agroalimentario, los agricultores, ganaderos, pescadores, la industria, las cooperativas. Hay también, pues, una mezcla, yo diría, medio camino entre los bodegones de Sánchez-Cotán y el cubismo, como alguien me decía hace poco viendo aquellos carteles. Yo, la verdad es que ha tenido mucho éxito. Ha sido un pequeño reflejo de esa promoción que llevamos a cabo de nuestros productos agroalimentarios y yo creo que es una magnífica ocasión para, una vez más, promocionar, entre otros, a los excelentes vinos que producimos en nuestro país, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Por tanto, literatura y vino, variedaje perfecto. Variedaje perfecto. Y estoy encantado, director, querido Luis, de estar con vosotros aquí en el Instituto Cervantes. Gracias, renuevo mi voluntad de que podamos hacer más cosas. Yo he tenido la gran fortuna, como embajador de España, de ver al Cervantes en acción y la verdad es que si el vino de España abre muchos paladares, abre muchos gustos, abre muchas aficiones, crea muchos amigos, sin duda la lengua y la cultura española y el Instituto Cervantes también lo hacen a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, creo que esa es una combinación muy buena. Enhorabuena de nuevo a la Federación Española del Vino, a la Fundación Mi Banco, porque es un gran trabajo y, lógicamente, al Instituto Cervantes por acoger este acto. Muchas gracias. Gracias.